Un día una niñita se acercó, mirándome a los ojos sonrió Traí en la mano el lápiz y el papel, tarea escolar para cumplir Y pregunto sonriendo muy graciosa, ¿qué es preciso para ser feliz? Amar como Jesús amó, soñar como Jesús soñó Pensar como Jesús pensó, vivir como vivió Jesús Sentir lo que Jesús sentía, sonreír como Jesús sonreía Y al llegar el fin del día, sé que dormiría mucho más feliz Sentir lo que Jesús sentía, sonreír como Jesús sonreía Y al llegar el fin del día, sé que dormiría mucho más feliz Oyendo lo que hablé, ella me miró, y dijo que era lindo lo que hablé Pidió que repitiera por favor, que no dijera todo de una vez Y pregunto con la misma sonrisa, ¿qué es preciso para ser feliz? Amar como Jesús amó, soñar como Jesús soñó Pensar como Jesús soñó, vivir como vivió Jesús Sentir lo que Jesús sentía, sonreír como Jesús sonreía Y al llegar el fin del día, sé que dormiría mucho más feliz Sentir lo que Jesús sentía, sonreír como Jesús sonreía Y al llegar el fin del día, sé que dormiría mucho más feliz Después que terminé de repetir, sus ojos no salían del papel Mirándola feliz le sonreír, vení que por favor fuera fiel Y ella con angélica sonrisa, se marchó tarareando así Amar como Jesús amó, soñar como Jesús soñó Pensar como Jesús soñó, vivir como vivió Jesús Sentir lo que Jesús sentía, sonreír como Jesús sonreía Y al llegar el fin del día, sé que dormiría mucho más feliz Sentir lo que Jesús sentía, sonreír como Jesús sonreía Sentir lo que Jesús sentía, sonreír como Jesús sonreía Y al llegar el fin del día, sé que dormiría mucho más feliz Y al llegar el fin del día, sé que dormiría mucho más feliz Y al llegar el fin del día, sé que dormiría mucho más feliz La juventud es cual semilla La juventud es cual semilla Que en la tierra Dios sembró Que en la tierra Dios sembró Se hizo flor, se hizo vida Se hizo flor, se hizo vida Y el mundo joven se volvió Y el mundo joven se volvió La tierra es cada vez más fértil Después que se abrió un surco en ella Si el grano de trigo no muere No tendrá más vida y no produce nada La juventud es cual semilla La juventud es cual semilla Que en la tierra Dios sembró Que en la tierra Dios sembró Se hizo flor, se hizo vida Se hizo flor, se hizo vida Y el mundo joven se volvió Y el mundo joven se volvió La vida es como un fruto verde Que el tiempo debe madurar Quien tiene mucha prisa La vida es como un fruto La vida es como un fruto Y el mundo joven se volvió La vida es como un fruto Y el mundo joven se volvió Y el mundo joven se volvió Sembrar es no buscar medidas A la tarea de luchar Es encontrarse con la vida Es recobrar la fuerza para progresar La juventud es cual semilla La juventud es cual semilla Que en la tierra Dios sembró Que en la tierra Dios sembró Se hizo flor, se hizo vida Se hizo flor, se hizo vida Y el mundo joven se volvió Y el mundo joven se volvió El mundo joven se volvió Que en la tierra�ize Y el mundo joven se volvió De nuevo pienso en Dios De nuevo pienso en sus caminos De nuevo pienso en Dios Y nuevamente vuelvo a ser quien soy Soy un hombre libre, hago mil preguntas Oigo mil respuestas que el amor me da Creo en nuestros niños y en las juventudes Veo la injusticia, mas no vuelvo atrás Vierto algunas lágrimas y vuelvo a caminar Yo en mi conciencia examino todo Sé lo que la ciencia nos puede ofrecer Dicen que los sabios hacen mil prodigios Dicen que la ciencia de todo es capaz Mas me quedo con aquel que muere por la paz De nuevo pienso en Dios De nuevo pienso en sus caminos De nuevo pienso en Dios Y nuevamente vuelvo a ser quien soy Guerra y violencia, odios y rencores Ansia de dinero, muerte y ambición Más de medio mundo se muere de hambre Y las juventudes buscan la igualdad La igualdad sin lágrimas y con libertad De nuevo pienso en Dios De nuevo pienso en sus caminos De nuevo pienso en Dios Y nuevamente vuelvo a ser quien soy Y nuevamente vuelvo a ser quien soy Mi amigo dejó su dinero Su herencia y derechos de hijo Era joven, muy joven y rico Dejó padres, familia y amigos Mi amigo encontró la verdad Y en su rostro bañado de luz Por los campos y por la ciudad Mi amigo imitaba a Jesús Golondrina y gorrión, sol y luna Viento y mar somos todos hermanos Y hasta el pez, el cordero y el lobo feroz Somos obra de un grande amor Somos obra de un grande amor Era noble mi joven amigo Era noble mi joven amigo Disfrutaba de grande riqueza Por Jesús decidió ser mendigo Por Jesús decidió ser mendigo Por esposa escogió la pobreza Fue así como abrió un camino Al que quiere vivir por amor Compartiendo su amor Compartiendo su mismo destino Mucha gente imitó su fervor Golondrina y gorrión, sol y luna Viento y mar Viento y mar somos todos hermanos Y hasta el pez, el cordero y el lobo feroz Somos obra de un grande amor Somos obra de un grande amor Juventudes ansiosas e inquietas En un mundo gastado e infeliz Son del mundo los nuevos profetas Como ayer fue Francisco de Asís Y por ellos mi joven amigo Hoy revive su vieja ilusión Sigue abriendo su viejo camino Su pacífica revolución Golondrina y gorrión, sol y luna Viento y mar somos todos hermanos Y hasta el pez, el cordero y el lobo feroz Somos obra de un grande amor Somos obra de un grande amor Un gran amigo mío Que se decía ateo, el día de Navidad me visitó Hablóme de su vida, tan llena de incertezas Con tanta honestidad que hasta me hizo llorar Mi llanto emocionado caía por mi rostro Lavando mis prejuicios de cristiano Yo sé que sobre Dios conozco poco Yo sé que no sé toda la verdad A veces el que duda y hace preguntas Demuestra una mayor sinceridad Yo sé que sobre Dios conozco poco Yo sé que no sé toda la verdad A veces el que duda y hace preguntas Demuestra una mayor sinceridad A este amigo mío que no tenía fe En Navidad también le confesé Contándole mi vida tan llena de inquietudes Con tantas esperanzas que él mismo sonrió Y su sonrisa abierta nos colocó más cerca Borró sus prejuicios de ateo Yo sé que sobre Dios conozco poco Yo sé que no sé toda la verdad Yo sé que sobre Dios conozco poco A veces el que duda y hace preguntas Demuestra una mayor sinceridad Por este amigo mío que no aceptaba a Dios Aquella Navidad fue a rezar Y a Dios yo le pedía en este mismo día Que diera a los cristianos más sinceridad A veces mucha gente creyendo A veces mucha gente creyendo no practica Y aleja a sus hermanos del Señor Yo sé que sobre Dios conozco poco Yo sé que no sé toda la verdad A veces el que duda y hace preguntas Demuestra una mayor sinceridad Aún muy joven es mi oración Aún muy joven es mi oración Tal vez le falte la madurez Pero es que esta vez lleva mi corazón Este corazón de joven cristiano Este corazón de joven cristiano Es la esperanza mi rumbo seguro Estuve muy cerca de lo que soñé Caí muchas veces no puedo mentir Más puedo decir Si tuve caídas no fueran derrotas Yo caí cuando quise subir Aún muy joven es mi oración Aún muy joven es mi oración Tal vez le falte la madurez Pero es que esta vez lleva mi corazón Este corazón de joven cristiano Este corazón de joven cristiano La eternidad es mi meta y mi sueño Y desde pequeño busqué ser fiel Erre muchas veces no puedo negar Más puedo decir Más puedo decir Más puedo decir Tranquilo y seguro Este corazón de joven cristiano 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 Aló Dios mío, hacía tanto tiempo Que mi ser no te buscaba Aló Dios mío, de ti añoranzas tuve Y acabé volviendo aquí Anduve mil caminos Y como golondrina Yo vine a ser mi nido Aquí en tu casa y reposar Aunque anduve lejos Y tan distanciado Mi corazón cansado Resolvió volver A estar lejos de ti Jamás me acostumbré A estar lejos de ti Jamás me acostumbré Aló Dios mío, hacía tanto tiempo Que mi ser no te buscaba Aló Dios mío, de ti añoranzas tuve Y acabé volviendo aquí Gasté toda mi herencia Perdí todas las fuerzas Quedome la esperanza De volverte a encontrar Hoy vuelve arrepentido Hoy vuelve arrepentido Mi corazón herido Y vuelve convencido Que este es mi hogar A estar lejos de ti Jamás me acostumbré A estar lejos de ti Jamás me acostumbré A estar lejos de ti Jamás me acostumbré En busca de ti Un cierto reino Me puse a peregrinar Cansado y hasta incomprendido Un reino me fui a buscar De noche ya no dormía Pensando en continuar Y cuando llegaba el día feliz Seguí en mi caminar Y cuando llegaba el día feliz Seguí en mi caminar En busca de aquel gran reino Mil veces yo me engañé Tomando el camino errado Mil veces me equivoqué Llegaba al final la noche Y aún sin poder dormir Pensaba en llegar al reino Que no lograba yo conseguir Pensaba en llegar al reino Que no lograba yo conseguir Un hijo de carpintero Que vino de Nazaret Se hizo mi compañero Dio vida a mi pobre fe Hablaba de un cierto reino Del lirio y del gorrión Del agua de vida eterna Que dio más vida a mi corazón Del agua de vida eterna Que dio más vida a mi corazón El hijo del carpintero Hablaba al corazón De un padre que es verdadero De paz y liberación Mirando mi andar incierto Su mano él me tendió Mostrando su reino eterno Y hasta ir más lejos Él me invitó Mostrando su reino eterno Y hasta ir más lejos Él me invitó Ahora quien me conoce Pregunta si ya encontré El reino que ayer buscaba El reino con que soñé Les digo a veces cantando En medio del mundo está El reino que andáis buscando Y el que sabe amar ya lo encontrará El reino que andáis buscando Y el que sabe amar ya lo encontrará Jesús me enseñó las cosas Que me hacen volver aquí Por eso yo sigo hablando De todo cuento viví Y al ver esa gente nueva Sus sueños y su inquietud Yo veo que el nuevo reino Lo va sembrando la juventud Yo veo que el nuevo reino Lo va sembrando la juventud Hoy es domingo Día del Señor Día del Señor Hoy es domingo Día del Señor En nuestra tierra se canta alegre El nacer de un nuevo sol Hoy es domingo Día del Señor Brota bajo el cielo Brota bajo el cielo esta nueva canción Del amor que está naciendo De la nueva humanidad Del amor que va creciendo Y construyendo la unidad Y construyendo la unidad Hoy es domingo Día del Señor Hoy es domingo Día del Señor Nuestro pueblo está hoy de fiesta Y comparte el pan de Dios Hoy es domingo Día del Señor Cantaremos todos la alegría Del amor que está naciendo De la nueva humanidad Del amor que va creciendo Y construyendo la unidad Y construyendo la unidad Hoy es domingo Día del Señor Hoy es domingo Día del Señor Nuestra iglesia está renaciendo Al compás de un nuevo amor Hoy es domingo Hoy es domingo Día del Señor Oigan como habla esta gente nueva Del amor que está naciendo De la nueva humanidad Del amor que va creciendo Y construyendo la unidad Y construyendo la unidad Hoy es domingo Hoy es domingo Día del Señor Hoy es domingo Día del Señor Hoy es domingo Día del Señor En un mundo de poetas Y de mil filosofías De mil caminos andados Y un millón de teorías También yo tengo la mía Que ha nacido de mi fe La humanidad no camina Sin Jesús de Nazaret Sin Jesús de Nazaret La humanidad no camina Sin Jesús de Nazaret Ma, maranata La, 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 la En un mundo de verdades Y de muchas mentiritas De mil excentricidades Y de mil sugerencias También quiero hacer la mía Que nació de nuestra fe ¿Por qué usted no camina Con Jesús de Nazaret? ¿Por qué usted no camina Con Jesús de Nazaret? Ma, maranata La, 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 la Ma, maranata La, 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 la El mundo materialista Solo ve la economía Ya quien es idealista Lo acusan de utopía Ya es la hora de gritar Ya es el tiempo de creer Y el mundo solo camina Con Jesús de Nazaret Que el mundo solo camina Con Jesús de Nazaret Ma, maranata La, 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 la Ma, maranata La, 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 la Ma, maranata La-la-la-la Llegó de una larga vida y se apellidó Juan. Salió por las avenidas abriendo su corazón. Pasando por nuestras vidas hablaba de libertad. Llevaba el amor consigo y por ser amigo nos dio la paz. Si quieres cantar conmigo a mi viejo amigo recordarás. Vivan los nuevos cielos que proclamó Juan. Vivan la nueva tierra que nuestros hijos verán. Vivan la nueva iglesia que otros caminos buscó. Vivan los nuevos tiempos y los caminos que Juan abrió. Vivan los nuevos tiempos y los caminos que Juan abrió. Vivió como un peregrino que sabe hacia dónde va. Mostrando nuevos caminos de paz y fraternidad. Nos daba las esperanzas que Dios le mandaba dar. La gente que le escuchaba no se cansaba de caminar. Y un soplo de primavera la tierra entera sentía pasar. Vivan los nuevos tiempos y los caminos que Juan abrió. Vivan los nuevos tiempos y los caminos que Juan abrió. Vivan los nuevos tiempos y los caminos que Juan abrió. Partió como quien luchaba sabiendo lo que es luchar. Y aún al morir hablaba que siempre hay que caminar. Dejó como testamento su voz y su corazón. Y ahora en todo momento mi pensamiento recuerda a Juan. Tal vez yo también aprenda a marchar por donde sus huellas van. Vivan los nuevos tiempos y los caminos que Juan abrió. Vivan los nuevos tiempos y los caminos que Juan abrió. Vivan los nuevos tiempos y los caminos que Juan abrió. Vivan los nuevos tiempos y los caminos que Juan abrió. Vivan los nuevos tiempos y los caminos que Juan abrió. Vivan los nuevos tiempos y los caminos que Juan abrió. Jesucristo me dejó inquieto. Su palabra me llenó de luz. Nunca más yo pude ver el mundo sin sentir aquello que sintió Jesús. Nunca más yo pude ver el mundo sin sentir aquello que sintió Jesús. Yo vivía muy tranquilo y descuidado y pensaba haber cumplido mi deber. Muchas veces yo pensaba equivocado contentarme con la letra de la ley. Más después que mi Señor pasó. Más después que mi Señor pasó. Nunca más mi pensamiento descansó. Jesucristo me dejó inquieto. Su palabra me llenó de luz. Nunca más. Nunca más yo pude ver el mundo sin sentir aquello que sintió Jesús. Nunca más yo pude ver el mundo sin sentir aquello que sintió Jesús. Yo creí estar segura y realizada y dejaba descansar mi corazón. Y siguiendo por la vida equivocada cosechaba en mi vida una ilusión. Más después que mi Señor pasó. Más después que mi Señor pasó. Mi ilusión y mi engaño se acabó. Jesucristo me dejó inquieto. Su palabra me llenó de luz. Nunca más. Nunca más yo pude ver el mundo sin sentir aquello que sintió Jesús. Sigo a veces intranquilo por la vida. Sin respuestas al que viene a preguntar. Mucha gente aún se encuentra adormecida. Y sin ganas de saber ni de llegar. Más yo sé que Él volverá a pasar. Y el descanso en inquietud Él va a cambiar. Jesucristo me dejó inquieto. Su palabra me llenó de luz. Nunca más yo pude ver el mundo sin sentir aquello que sintió Jesús. Jesús. Nunca más yo pude ver el mundo sin sentir aquello que sintió Jesús.